Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe, ¿cómo está? ¿Cómo está, Yonel? Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Sí, está bien. Hola, Ingrid, hola, José, hola, Gabriela, hola, Yon, profe, Cristian, ¿cómo está? Bien, vamos a iniciar. Por cuestiones de tiempo, vamos a iniciar. Buenas tardes para todos, muchachos, esperando que se encuentren bien, me escuchan bien, ¿sí? Sí. Ya, perfecto. Bien, vamos a dar inicio. Hemos hablado en toda la semana sobre diferentes aspectos, ¿no?, del entrenamiento, de la preparación física, algunos elementos que considero que son importantísimos saber, hemos hablado un poco de las evaluaciones funcionales, hablamos del entrenamiento funcional, más o menos alguna visión general y cómo nosotros podemos aprovechar cada uno de estos contenidos. Hablamos también del acondicionamiento físico y ayer hablamos un poco de la planificación y los diferentes modelos del entrenamiento que se aplican dentro del entrenamiento deportivo, desde los precursores de estos modelos hasta los modelos tradicionales y pasando por lo actual, que son los modelos contemporáneos. Y allí, bueno, conversamos un poco de toda esa evolución que ha tenido el entrenamiento en función de también de la evolución del deporte. Bueno, no solamente ha evolucionado los planes de trabajo, sino también el deporte y ha hecho que el atleta, en la actualidad, tenga mayor nivel de exigencia, ¿sí? Y por lo tanto, nuestros atletas, cuando hablamos de alto rendimiento, bueno, estos atletas se enfrentan o compiten en diferentes escenarios durante todo el año, en una temporada. Eso también hay que resaltar lo que ya las planificaciones se someten a una temporada, ¿sí? A excepciones de esas categorías formativas, inferiores, que bueno, que aún están en ese proceso de desarrollo y que necesariamente todavía le falta mucho trabajo, ¿no? O mucho camino que recorrer. Entonces, ayer conversamos un poco de eso, también hablamos un poco de ese calendario al final, desde el final de la jornada, hablamos un poco de ese calendario que se propuso el Comité Olímpico Internacional en función de las categorías juveniles, ¿no? Que bueno, que eso también es un tema de discusión, que es muy amplio y que, bueno, cada quien tiene una postura diferente, ¿no? La cual es respetable. Pero bueno, yo creo que más allá que un beneficio, habría que ver qué tanto beneficio trae para el atleta. Y, sobre todo, con aquellos atletas que tienen cierto nivel de proyección olímpica, ¿no? Por ejemplo, yo ayer revisando, después que estuvimos en el tema, estaba revisando un artículo del profesor Jorge Ramírez, ¿sí? El doctor Jorge Ramírez. Y él planteaba esa situación en un artículo que escribió con respecto a Río 2016, de la actuación de Venezuela en los Juegos Olímpicos del 2016. Y, bueno, tiene una postura bastante interesante en cuanto a ese calendario olímpico juvenil, ¿no? O a ese ciclo olímpico juvenil. Sobre todo porque él plantea que definitivamente se aceleran todos los procesos, ¿no? Y habría que ver hasta qué punto eso es beneficioso a nivel fisiológico, a nivel de rendimiento. Y, bueno, es cuestión de revisar también que, bueno, que cada quien se haga a su propio criterio, ¿no? Acá, recuerden que nosotros respetamos la opinión de los demás. Y, bueno, no simplemente podemos pensar que la gente debe apoyarnos en nuestras opiniones, simplemente que podemos discernir. Y esa es la intención y eso es lo que crea conocimiento definitivamente. Bien, entonces vamos a hablar un poco el día de hoy de lo que es el control de las cargas de trabajo. Bueno, sí, entrando en el tema de hoy, vamos a mostrar diferentes formas que nosotros podemos, a través de diferentes métodos científicos o de observación, cómo nosotros podemos, a través de nuestra experiencia, a través de nuestra pericia como entrenadores, identificar ese control de carga, o sea, si voy bien, si no voy bien, si la carga que estoy aplicando es la adecuada, si la carga se enrumba por buen camino, si esta carga de verdad está generando beneficios hacia el desarrollo de nuestros atletas. Y también, por supuesto, vamos a ver algunas escalas que nosotros podemos aplicar, que son sencillas, que son métodos de observación, así como la forma como nosotros podemos ver la evolución, el desarrollo de nuestros atletas y, bueno, y también conocer en qué punto debo yo estar atento a diferentes tipos de trabajo. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco de ese tema de hoy y voy a compartir mi pantalla con ustedes en este momento, ¿ya?, para iniciar con esta actividad. A ver, ya va que esto no aparece. Bien, acá está. Bien, me confirman ahí si se logra visualizar, por favor. A ver. Bien, bien. Bien, allí, por ejemplo, vamos a hablar un poco del control de la carga y entrenamiento. Sí, no es que yo esté apasionado con González Vadillo, pero creo que es uno de los autores que mejor habla de cómo nosotros podemos controlar y tener una visión más clara de la evaluación y el control del entrenamiento en sus diferentes manifestaciones de fuerza, ¿no? Y cómo esto, de una manera u otra, influye en el resultado que yo pueda tener o en el proceso formativo que yo pueda tener de cada uno de mis atletas. Entonces, vamos a hablar un poco hoy de este tema. Creo que es un tema fundamental, ¿sí?, porque nosotros ayer hablamos un poco de los modelos de planificación y, bueno, ya los modelos van a depender de cada criterio, del conocimiento que usted tenga, va a depender de su estilo de entrenamiento. Por eso, el día de ayer yo le mostré distintos modelos, estamos hablando de casi 8 o 10 modelos aproximadamente, y, bueno, usted va a trabajar en función del modelo con el cual usted se sienta más identificado. Y, bueno, la intención es que también usted pueda dominar ese modelo, que usted sepa toda su estructura, cómo planificarlo, cómo llevar los controles, cómo hacer todos los procesos que conlleva una planificación del entrenamiento y ya usted decidirá con cuál se queda, ¿no? Yo no descarto la utilización de ninguno, pero sí hay unos que apuntan hacia el alto rendimiento y hay otros que apuntan hacia un menor nivel y, por lo tanto, allí ya usted debe empezar a considerar cuál le conviene y cuál no. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es la conceptualización del control de la carga. Sí, vamos a hablar algunos conceptos. Nosotros, cuando hablamos de carga, tenemos que considerar que estamos hablando del comportamiento del volumen y la intensidad, ¿sí? Sin dejar de lado que cuando nosotros aplicamos volumen e intensidad, estas van de una forma u otra interrelacionadas, son como líneas paralelas, ¿sí? Que nunca se van a encontrar. Y, por ende, este tipo de trabajos genera una adaptación del organismo a nivel interno y a nivel externo, donde se va a manifestar el proceso de fatiga, ¿sí? También recordemos ayer que hablamos un poco de la supercompensación, ¿ya? Y de la ganancia que esta genera para las adaptaciones morfofuncionales y fisiológicas que generan dentro del organismo. Y, obviamente, luego viene el proceso de recuperación, que es también súper importante porque es el que permite que el organismo esté disponible para luego ser sometido a otra carga de trabajo. Ayer nosotros comentábamos los tipos de microciclos, ¿sí? Recordemos, transitorio, introductorio, de choque, de aproximación, competitivo, transitorio, etc. Entonces, usted debe tener cierto cuidado cuando haga su planificación, recordar que esos microciclos deben estar en consonancia con los mesociclos, ¿sí? Para poder llevar el trabajo a feliz término. Por ejemplo, ahí tenemos a Berzo Chansky, que habla del control de la carga o qué es la carga de entrenamiento, y habla de que, bueno, es un trabajo de tipo muscular que implica el uso del potencial del entrenamiento que deriva del deportista, es decir, las capacidades del deportista, ¿sí? Que produce un efecto de entrenamiento que lleva a un proceso de adaptación fisiológica. Luego tenemos a Valdés, ¿sí? Que habla un poco de que es una medida que determina cómo influye el ejercicio dentro del organismo, ¿sí? Y sobre los practicantes, en este caso los atletas, y es el resultado de la relación entre el volumen y la intensidad de cada uno de los ejercicios. Luego tenemos a Ruiz, en el año 86, que nos habla de que es el efecto que ejerce en el organismo un estímulo motor determinado, ¿determinado por qué? Bueno, por el volumen, la intensidad de la carga, siempre y cuando este sea lo suficientemente fuerte en correspondencia con las capacidades de rendimiento individual, ¿sí? No podemos olvidar ese principio fundamental del entrenamiento que habla de la individualidad. Luego tenemos que para Oliveiro y Col es una serie de ejercicios físicos que influyen en el organismo a través de estímulos motores, provocando un efecto en el organismo. Aquí ya hablamos de lo que es la carga interna o biológica y carga externa a nivel físico. Y luego tenemos a De La Paz, que habla de que es una serie de estímulos que contribuyen al desarrollo, a la consolidación y el perfeccionamiento del mantenimiento de la forma deportiva. Entonces, si nosotros logramos observar, fíjense las distintas visiones que tienen estos autores. El primero, Versochaski, habla del efecto del entrenamiento. Luego Valdez, habla un poco del resultado o la relación que existe entre la intensidad y el volumen. Luego Ruiz, habla de que el estímulo debe ser lo suficientemente necesario para generar cambio en el organismo. Oliveira y Col, luego lo hablan de que depende mucho de ese estímulo de carga interna y externa. Y por último, De La Paz, habla que busca el mantenimiento de la forma deportiva. Entonces, allí nosotros pudiésemos ya saber en qué consiste una carga de entrenamiento y que esta, obviamente, va a buscar modificar la conducta del rendimiento de los atletas. ¿Para qué? Para, bueno, generar cambios a nivel físico, a nivel fisiológico, relacionado con el volumen y la intensidad. Además, también en el mantenimiento de la forma deportiva, que esta también va a depender de una carga interna y externa. Entonces, allí nosotros ya tendríamos un poquito más claro lo que consiste en un concepto de la carga de entrenamiento. Bien, aquí vamos a ver un poco lo que provoca la carga sobre el organismo, ¿sí? Y podemos visualizar que allí tenemos lo que son las cargas internas, según Harrett, del año 73. Y habla de la carga interna y externa. Cuando hablamos de la carga externa, ¿sí? Va a depender de los medios, de los métodos y la forma como nosotros lo organizamos. Es decir, la metodología que nosotros vamos a implementar para que estos componentes de la carga, a través de una planificación y un control permanente, nosotros tenemos que considerar diferentes elementos. Cuando hablamos de la carga externa, que sería la metodología. ¿Qué vamos a considerar? Lo que es la intensidad, lo que es el volumen, la frecuencia del entrenamiento, ¿sí? ¿Cuántos días a la semana voy a trabajar? ¿Cuántos días al mes voy a trabajar? ¿Cuántas horas voy a trabajar? ¿Cuántos días al año voy a trabajar? ¿Sí? La duración del entrenamiento, del tipo de entrenamiento que yo planifique, cómo va a ser mi sesión, cómo va a estar estructurada al inicio, en el desarrollo, en el cierre, y la densidad, ¿sí? Luego, esta planificación, obviamente, va a provocar cambios y va a provocar ciertas reacciones en los diferentes sistemas funcionales del organismo, que nos lleva a una carga interna. En la carga interna, nosotros vamos a considerar lo que es el esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo físico-motriz, el esfuerzo psíquico, los cambios que va a generar este tipo de esfuerzo a nivel fisiológico y bioquímico en todas nuestras estructuras, aparato respiratorio, cardiovascular, lo que es el aparato endocrino, el sistema simpático, parasimpático, también debemos considerar las diferentes fuentes de energía, cómo estas se adaptan a cada uno de los ejercicios que nosotros colocamos, cómo son las reservas energéticas. Aquí nosotros también tenemos que hablar un poco a nivel fisiológico que las tres reservas energéticas que yo les comentaba hace algunos días, lo que es el uso del ATP, de la glucolisis anaeróbica y la glucolisis aeróbica, estas no es que una trabaje y las otras se detienen, nosotros también debemos saber que existe un término que se llama continuum energético, mediante el cual cada uno de estos sistemas siempre está en funcionamiento y la activación de uno y otro va a depender de la intensidad del esfuerzo o los requerimientos que tenga el atleta para poder tomar esa fuente energética y poder utilizarla. Al final también recordemos que anteriormente se estilaba o se decía que el ácido láctico era desperdicio, ahora no, ahora el ácido láctico se puede reutilizar, sí, dependiendo del nivel del atleta, de sus capacidades y se puede resintetizar para reutilizarlo nuevamente como fuente de energía. Y por supuesto allí nosotros tenemos que señalar lo que es el grado de exigencia a la cual va a estar sometido el atleta que va a depender por supuesto de estos elementos cuando nosotros vamos a planificar como la intensidad, el volumen, la frecuencia, la duración, la densidad y esa magnitud de la carga interna está influida por la carga externa. Es decir, nosotros tenemos que visualizar un trabajo que ambas, tanto la carga interna como externa, tienen que estar muy, muy interrelacionadas porque una depende de la otra y una sin la otra no puede darse. Entonces hay que estar atentos en cuanto a nuestra planificación cuando nos corresponde hacer nuestros planes de trabajo y saber que este tipo de cargas, si están bien planificadas, van a generar, perdón, van a generar cambios positivos en el deportista. Hasta ahora vamos bien, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien, asumo que sí. Bien, vamos a hablar un poco de los tipos de carga. Vamos a ver, aquí me escribieron algo. Bien, vamos a hablar un poco de los tipos de carga, que nosotros podemos aplicar al atleta, y este tipo de cargas, yo encontré esta estructura en un libro de Guzmán. Guzmán es un autor colombiano, de la editorial Kinesis, y me pareció interesante. De hecho, por acá, bueno, por ahí lo tengo. Por ahí lo tengo. Bien, entonces Guzmán plantea cinco tipos de cargas que nosotros podemos implementar, y hay que tener cuidado cuando nosotros las vayamos a implementar, sobre todo porque necesitamos tener bien claro para qué voy a aplicar ese tipo de carga y en el momento que lo vaya a aplicar. O sea, yo tengo que estar consciente de que no es una carga que voy a aplicar porque se me antojó o porque me provocó. No, debe tener secuencia, debe tener, yo diría, yo diría, prosecución, debe tener progresión, debe tener lógica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los tipos de carga, podemos hablar de la primera, que es quizá la más dañina, ¿no? Aunque hay dos de ellas que son dañinas, ¿no? Tenemos lo que es la carga excesiva, que es cuando ésta supera los límites o posibilidades del atleta a nivel funcional, ¿sí? Y se aplica durante periodos prolongados de tiempo que lleva al sobreentrenamiento. ¿Ok? Entonces, recuerden que este tipo de cargas, en vez de ocasionar beneficio, ocasionan daños. Porque recordemos que también, por lo menos verso Chansky, habla muy claro que el sobreentrenamiento va a generar, es un bajo rendimiento y va a generar el estancamiento en cuanto al rendimiento deportivo, sumado a que también puede generar la aparición de lesiones en cuanto a las estructuras morfofuncionales de los atletas. Tenemos una carga de recuperación, esta carga generalmente se aplica cuando estamos en un proceso transitorio, ¿sí? O cuando, o cuando, yo, luego de un microciclo de choque, ¿sí? Es una carga insuficiente para evitar el efecto del desentrenamiento, pero tiene consecuencias positivas sobre todos los procesos de regeneración después de una carga de desarrollo. Lo que le acabo de decir, generalmente este tipo de carga la aplicamos después de un microciclo de choque. Una carga de mantenimiento es insuficiente para estimular la síntesis proteica. Recordemos que la síntesis proteica es el proceso mediante el cual yo utilizo a nivel fisiológico las proteínas como fuente de energía. Según los fisiólogos, no me crean a mí, esta síntesis proteica se activa en periodos inmediatamente que es donde venimos después del descanso. Es decir, en el caso de cuando venimos de dormir después de 7, 8 horas de descanso, cuando nosotros entrenamos en la mañana es beneficioso sobre todo para los atletas porque genera la utilización de las proteínas las cuales me van a permitir a mí trabajar en función de ganar potencia y desarrollo o hipertrofia muscular. ¿Sí? Entonces, es recomendable, nosotros tenemos que diferenciar mucho los diferentes ciclos que se presentan, yo les nombraba en estos días el ciclo de CREP, ese ciclo de CREP se activa según los autores en la tarde. Por esa razón usted ve que algunas personas quizás en el caso de personas convencionales que no son atletas quieran perder cierto peso y resulta que por razones fisiológicas su trabajo quizás no está tan bien planificado. Si yo quiero realizar actividades aeróbicas para perder peso debo hacerlo en la tarde a partir de las 3, 4 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche que es cuando se activa el ciclo de CREP. En el caso de la síntesis proteica sería en el horario de la mañana a primera hora cuando venimos de ese periodo de descanso. ¿Sí? Y por supuesto este tipo de carga de mantenimiento evita el desentrenamiento y contribuye a mantener el nivel de rendimiento. ¿Ya? Esto también lo podemos utilizar cuando vamos a un periodo de descanso. ¿Ya? En caso de la carga de desarrollo estamos hablando de una carga de alto impacto, de alta intensidad, corresponde a aquella que es suficiente para provocar la síntesis proteica, lo que les acabo de nombrar, y busca adaptar al organismo a ciertos niveles de entrenamiento. Y por último, la carga ineficaz es aquella que no provoca ningún proceso de desarrollo, es decir, que no genera ningún cambio positivo en el rendimiento del deportista, mantenimiento o regeneración del organismo lleva a una fatiga innecesaria. Entonces, acá nosotros tenemos los diferentes tipos de cargas y debemos estar atentos a la aplicación de cada una de ellas y que la utilización de ellas vaya en correspondencia con los diferentes tipos de microciclos, sea de choque, mantenimiento, sea de aproximación, sea competitivo, sea transitorio, entre otros. ¿Ya? Bien, vamos a hablar un poco de algunos criterios y funciones de la carga, ¿sí? Por ejemplo, cuando la carga es pequeña, comienza desde la primera fase del periodo de rendimiento estable, se trabaja con un 20, 25% del volumen del trabajo y que se realiza hasta iniciarse el cansancio manifiesto. Generalmente, este tipo de carga pequeña o escasa la utilizamos al inicio de nuestra temporada, cuando vamos al trabajo de capacidad aeróbica o potencia aeróbica. Este tipo de carga también busca ciertas cosas que resolver, mantenimiento del nivel del entrenamiento alcanzado, aceleración de los niveles de recuperación después de las cargas. Luego tenemos las cargas medianas, comienza de la segunda fase de rendimiento estable, trabajamos a un 40, 50% del volumen del trabajo que pueden realizar los atletas, se realiza hasta iniciarse el cansancio manifiesto. Esta carga tiene como tarea el mantenimiento del nivel de entrenamiento alcanzado, soluciona tareas particulares, sobre todo la parte de recuperación y preparación. Una carga considerable comienza en la fase de cansancio compensando el 65, 75% de la carga del volumen de trabajo que se realiza antes de iniciarse lo que es la aparición de la fatiga. Esta carga tiene como función estabilizar y aumentar el grado de volumen de trabajo de rendimiento, ya que nos estamos acercando hacia trabajos específicos de la disciplina deportiva. Y cuando hablamos de una carga máxima o grande es cuando se inicia el cansancio y esta aumenta el nivel de rendimiento. Nosotros debemos tener cuidado cuando aplicamos este tipo de cargas grandes o máximas de saber hasta qué punto el atleta puede soportar este tipo de cargas y cuando no, recordemos, yo le decía que según González Vadillo una carga máxima de trabajo no es garantía de mejora del rendimiento, pero sí produce ciertos niveles de adaptaciones. No digo con esto que no se puede aplicar, pero debemos tener control y cuidado cuando nosotros pensemos en aplicar este tipo de cargas, sobre todo para deportes donde se manifiesta mucho más la fuerza máxima. Bien, acá tenemos algunos criterios de identificación de las cargas, cargas, sí, fíjense que allí tenemos algunas imágenes y vemos en el gráfico del lado izquierdo cómo nosotros podemos graficar las cargas y verlas y hasta qué punto el organismo puede tolerarlas. Allí tenemos, por ejemplo, el efecto que tienen estas dentro del organismo, sí, ahí vemos cargas ineficaces, cargas de recuperación, cargas de mantenimiento, cargas que pueden ser positivas y la carga excesivas. Fíjense que nosotros también allí debemos considerar otro elemento importante que son los umbrales del esfuerzo, sí, los umbrales aeróbicos y los umbrales anaeróbicos y luego estos se subdividen en máximo y sub máximo, ¿no? Y acá del lado derecho podemos observar los implementos que se utilizan o los software que nosotros podemos utilizar como la máquina del coder, sí, que eso es un software que nosotros podemos utilizar y sin embargo también podemos utilizar unas aplicaciones móviles mediante las cuales nosotros podemos cuantificar las cargas de trabajo que estamos aplicando y saber si la carga es beneficiosa o está generando poco beneficio o en su efecto la aparición de una fatiga rápida. Bien, aquí tenemos por qué controlar la carga. Bueno, nosotros debemos controlar la carga mis estimados amigos porque nos permite a nosotros tener un control del desarrollo del atleta en su carrera deportiva, ¿sí? Recordemos que generalmente en el caso del vole los niños o niñas llegan a nosotros entre 6, 7, 8 años ya a partir de allí yo tengo que empezar a controlar las cargas para que esta vida deportiva o esta carrera deportiva pueda mantenerse a largo plazo. Fíjense, actualmente con la aparición de lo que es el entrenamiento propio sectivo, estos nuevos medios de control, donde en el alto rendimiento se manifiesta ese seguimiento permanente del trabajo que se realiza, yo puedo prolongar la vida deportiva de mis atletas. Pongamos el caso por ejemplo del vole, el vole que es el deporte que estamos conversando, generalmente un jugador a los 30, 32 años ya estaba de salida, cuando hablamos de alto rendimiento, 30 años más o menos. Fíjense ahora todavía hay jugadores que se mantienen a buen nivel a 35, 36, quizás no con su selección, pero pueden jugar en diferentes ligas a nivel del mundo, a nivel mundial, y pueden prolongar su vida deportiva hasta los 38, 39, 40 años. Observemos el caso del béisbol, puedo colocar por ejemplo a Albert Pujol, jugador de 40 años ya, y ya tiene más de 3200 hits, y todavía se mantiene jugando a un alto nivel. Entonces con la aparición de estos procesos de recuperación, de cuidado, de planificación, donde yo puedo controlar la carga, donde puedo tener datos que me puedan permitir a mí visualizar eso que yo estoy realizando, cómo el atleta lo asimila, cómo el organismo lo asimila, yo puedo prolongar mucho más su vida deportiva. Luego, por supuesto, debemos establecer y analizar las diferentes relaciones que existen entre la adaptación del entrenamiento y a nivel fisiológico y cómo el entrenamiento va a influir dentro del organismo a nivel de las cargas internas o externas. ¿Sí? La aplicación de cargas irracionales en el entrenamiento de cargas, nosotros, chicos, no podemos dejar esto al ojo por ciento. O sea, el problema realmente de la mayoría de los entrenadores y me incluyo, ¿sí? Es que no nos gusta planificar. Carecemos de esa cultura de planificación porque al yo planificar yo puedo tener una idea más clara del objetivo que quiero lograr de los medios, de los métodos, de los espacios, del material, de todas esas actividades, de esa metodología, de ese proceso pedagógico, de la didáctica que yo voy a implementar para poder desarrollar de forma permanente y sostenible la carrera deportiva de mis atletas y obviamente todos estos tres elementos del desarrollo de la carrera, establecer y analizar la relación y por supuesto no aplicar cargas irracionales va a influir de una forma u otra en el rendimiento del deportista. En todo lo que implica el juego como tal, si yo no tengo un control de esas cargas, yo corro el riesgo de que el deportista no me pueda rendir a su máximo nivel, entonces debo tener cuidado con aquellas cosas que voy a planificar, que voy a hacer y también, bueno, yo le agregaría algo más, no podemos dejarnos llevar por modas, obviamente, cuando aparece un método de entrenamiento o un nuevo estudio, hay que leerlo, hay que analizarlo, hay que ver si hay estudios que certifiquen que ese tipo de entrenamiento que yo estoy aplicando es beneficioso, tiene basamento científico, allí, bueno, yo podré decir, bueno, voy a ver si lo puedo aplicar, quizás algún tipo de método de entrenamiento que yo aplique en un determinado país puede ser beneficioso y en otro no tanto, ¿sí? Entonces, por esa razón es importante que nosotros controlemos las diferentes cargas de trabajo. Bien, acá por ejemplo tenemos el control de la carga, ¿sí? Cómo nosotros la vamos a controlar dentro del proceso de entrenamiento y allí tenemos diferentes maneras de hacerlo. La primera es esa propuesta de observación que permite la cuantificación del tiempo real empleado a través de la técnica del video. Nosotros podemos utilizar los videos para visualizar y controlar la carga de trabajo. Luego tenemos a nivel fisiológico algunos parámetros de registro de la frecuencia cardíaca que es un elemento importante a considerar porque la frecuencia cardíaca nos va a decir a nosotros dentro de qué umbral de trabajo estoy ubicado, ¿sí? Entonces, hay que estar atentos a este tipo de control. Luego tenemos el lactato, ¿sí? que se hace in situ cuando nosotros tomamos la muestra luego de la ejecución de alguno de los trabajos, ¿sí? que se hace a nivel de la sangre y también tenemos la prueba del consumo de oxígeno que se hace a nivel de centros de entrenamiento, ¿no? De cómo nosotros podemos valorar el VO2 máximo para nuestros atletas. Y por último tenemos una propuesta subjetiva, ¿sí? que es el uso del cuestionario o algunos diarios de control que más adelante vamos a ver cuáles podemos utilizar y qué tipo de escala. Entonces, allí tenemos lo que son el video, ¿sí? las técnicas del video en tiempo real. De hecho, la técnica del video es súper importante porque también nosotros podemos aplicarla no solamente con carga de trabajo, sino también a nivel técnico y táctico, ¿sí? Por ejemplo, lo que son estadísticos en el volley lo aplica muchísimo a través del video de diferentes software. El data volley hay uno nuevo que se llama se me olvida el nombre lo aplica mucho un amigo llamado Ruzo del Campo ¿sí? Tenemos también lo que es lactato en sangre y por supuesto el cuestionario que nos va a decir a nosotros que ya se le aplica directamente a los atletas donde le vamos a hacer volley eso, gracias Ose volley station gracias Oseito pasa que mi inglés no es muy bueno, ¿eh? Entonces, bueno también tenemos algunos cuestionarios que podemos aplicar de forma subjetiva para preguntar al atleta cómo se siente cómo se ha sentido si fue muy alta la carga si fue muy baja cómo la sintió a nivel medio etcétera, etcétera Bien, en el proceso de control del proceso de entrenamiento nosotros tenemos que evaluar lo que es el rendimiento actual cómo llega el atleta ¿sí? Recordemos que también cuando hablamos con atletas de alto rendimiento no llegan en cero porque tienen un proceso previo de entrenamiento ¿sí? Nunca llegan en cero quizás pueden llegar con una baja forma física pero luego ya que el trabajo se hace de forma permanente inmediatamente ellos pueden ir adaptándose el entrenamiento ¿el entrenamiento qué va a causar? Obviamente el entrenamiento cuando nosotros hacemos planificamos cualquier tipo de trabajo para entrenar a nuestros atletas tenemos que modificar el rendimiento o sea necesariamente nosotros estamos buscando modificar el rendimiento que el rendimiento sea mejor sea excelente se pueda mantener en el tiempo y por supuesto nosotros tenemos que decir muchachos que el entrenamiento debe considerar algunos sistemas sobre todo la entrada y una señal de salida que debemos conocer bien ¿sí? cuando hablamos de lo que es los estímulos la vía aferente y la vía aferente ¿sí? si no conocemos estas señales por las razones o causas determinadas del entrenamiento esto nos puede causar ciertos problemas porque al no tener claro lo que nosotros estamos buscando nos puede causar improvisación y problemas en el rendimiento de nuestros atletas y por supuesto el entrenamiento tiene que buscar ¿qué? tener un objetivo claro ¿sí? donde el entrenador o donde nosotros debemos conocer la carga que se aplica y el efecto residual que esta va a producir a corto, mediano y largo plazo bien aquí tenemos algunas características de la carga ¿sí? entonces las cargas por ejemplo en cuanto a su carácter pueden ser específicas o no específicas pueden ser de carácter general o orientadas hacia el deporte que nosotros estemos trabajando la finalidad de la carga bueno puede ser aeróbica mixta puede ser anaeróbica láctica puede ser anaeróbica láctica puede ser anabólica o anaeróbica ¿ya? en el caso del nivel de coordinación va a depender del tipo de tarea que yo puedo implementar y por supuesto esto está en dependencia en el nivel del atleta puede ser escasa puede ser media puede ser alta y esto va en dependencia de lo que les acabo de nombrar también tenemos la magnitud de la carga puede ser escasa pequeña que ya lo habíamos visto anteriormente puede ser mediana puede ser considerable o puede ser máxima o grande ¿sí? entonces aquí ya nosotros tendríamos algunos elementos para considerar en cuanto a las características de la carga y sobre todo considerar cuál es su carácter cuál es la finalidad en qué niveles de coordinación está y la magnitud de la misma bien aquí tenemos algunos componentes de la carga tenemos que hablar del contenido el nivel de especificidad al cual el deporte que nosotros estemos abordando en este caso el vole y debemos considerar también el potencial del entrenamiento es decir cómo yo voy a potenciar a los atletas a través de la aplicación de los diferentes tipos de carga o sea cómo yo voy a lograr que ese atleta pueda mejorar en el tiempo y mantener su forma deportiva y su rendimiento deportivo luego tengo que considerar la magnitud la magnitud que implica el volumen la intensidad perdón la duración la frecuencia y la densidad en cuanto a la organización tenemos que considerar cómo distribuyo yo la carga la interconexión de los diferentes tipos de carga recordemos que si hablamos de una planificación tradicional estaba de forma ascendente y si hablamos de una planificación contemporánea estamos hablando de que hay proceso ondulatorio de la carga y existe esa relación entre la intensidad que va a aplicar el atleta y el volumen que es la cantidad de ejercicio que nosotros vamos a implementar entonces hay una correlación entre volumen e intensidad y entonces ahí es donde entra esa interconexión de los diferentes tipos de carga adelante bien cuando hablamos del nivel de especificidad y potencial de la carga nosotros debemos considerar diferentes situaciones una la adaptación que se produce en las cargas cómo el organismo se adapta cómo responde a ellas cómo el organismo puede soportar este tipo de cargas estas cargas obviamente tienen que buscar siempre mejorar o aumentar el rendimiento deportivo reconocer el potencial de entrenamiento es decir qué características particulares tiene cada uno de los atletas cuál es su potencial a dónde puede llegar cómo podemos hacer que él pueda llegar a ese tope máximo de rendimiento o a ese nivel máximo de rendimiento debemos considerar chicos tener ejercicios que sean realmente eficaces ejercicios que de verdad vayan a ocasionar mejoras en el rendimiento hay que considerar las condiciones previas del atleta cómo viene cuándo viene si tuvo una lesión previa por qué se lesionó cuándo se lesionó qué provocó la lesión debemos considerar todos esos aspectos hay que considerar también las fases sensibles del crecimiento y la maduración de los órganos y tejidos por ejemplo yo vi en una oportunidad un colega ¿no? yo cuando estoy en este tipo de actividades yo no por respeto y consideración porque este quizás eso se puede deber a la falta de orientación ¿no? yo vi un colega colocando por ejemplo trabajando ya con barras olímpicas niños de 10 12 años bueno y aprovecho para decirles que vamos a tener otro curso de entrenamiento de la fuerza para niños y adolescentes ¿no? y entonces una de las cosas anteriormente se pensaba que el trabajo de la fuerza ocasionaba problemas de crecimiento y maduración de órganos para los niños actualmente no es así sin embargo yo creo según mi experiencia que nosotros debemos tener cierto cuidado cuando colocamos ejercicios con sobrecarga sobre todo con una barra olímpica que pesa 20 kilos ¿sí? y yo no recomendaría hacerlo para niños de esa edad porque es un trabajo de sobrecarga donde incluso ya atletas de 14, 15 aún les cuesta imagínense cuánto le costará a un niño de esa edad entonces hay que tener cuidado con ese tipo de entrenamiento aplicado a estos niños sobre todo en esa fase sensible porque están propensos a lesiones y también que quizás ese tipo de lesiones pueda hacerse de tipo crónica por uso excesivo de algún tipo de articulación o grupo muscular luego tenemos que hay que relacionar los ejercicios con la competencia que nosotros vamos a tener ¿sí? allí podemos implementar ejercicios por ejemplo de trabajo de fuerza rápida con barra olímpica o alterofilia y luego hacer la transición o la transferencia hacia ejercicios específicos que yo pueda tener durante mi competición también hay que considerar el aparato locomotor y cómo produce la energía cómo se produce la energía cómo estimulo yo las diferentes fuentes energéticas tenemos que considerar la característica dinámica y cinemática del vole del vole cómo se ejecutan los movimientos qué tipo de patrones de movimiento debo trabajar cómo es la progresión del trabajo para mejorar estos patrones de movimiento ¿sí? que los trabajos sean de equipo dinámico que permitan adaptarse realmente a la competición a los diferentes atletas ¿sí? allí podemos incluir ejercicios monoestructurales ¿ya? multiarticulares y competitivos recordemos que los ejercicios monoarticulares cuando utilizamos una sola articulación los multiarticulares cuando implican varias y los competitivos cuando hablamos ya de la competencia como tal y también tomar en consideración ciertas acciones tanto en lo condicional que condiciona el rendimiento como a nivel técnico y táctico bien acá yo les traje un video ojalá se logre visualizar vamos a ponerlo y fíjense el tipo de trabajo que realiza esta voleibolista ahí tenemos el trabajo con la barra hexagonal ¿sí? fíjense la velocidad de ejecución se logra ver ¿no? bien allí la deja y allí va otro tipo de ejercicio ¿ya? en este caso va unas cargadas ya fíjense con salto y podal ahí está bien y luego pasa otro fíjense tres trabajos en menos de dos minutos de entrenamiento un jack con una pequeña eso se llama el style fitness ¿sí? ese tipo de ejercicio hay una pequeña flexión de rodillas y luego hay una triple extensión tanto de de tobillo rodilla como cadera ¿sí? y luego hace la transferencia ¿ya? hacia algún ejercicio de pliometría ¿ya? más específico al volei imposible claro obviamente nosotros cuando hablemos de pliometría por lo menos verso chance habla que debe haber un estímulo previo ¿sí? un estímulo previo para realizar el trabajo pliométrico y luego va un trabajo de tren superior la señorita ¿sí? para el fortalecimiento lo que tú preguntabas en estos días no sé si era Roberto o Chivico que hablaba de las escápulas bien chicos espero lo hayan podido visualizar igual va a estar disponible en la plataforma no se preocupen no se preocupen igual va a estar disponible en la plataforma yo cuando terminemos la jornada de hoy yo lo voy a colocar y allí ustedes lo podrán visualizar con más calma cuando tenga mejor conexión ¿sí? bien entonces fíjense que en este caso les traje este video porque fíjense la especificidad del trabajo hay un trabajo de fortalecimiento a nivel de tren inferior luego hay un trabajo de salto de potencia de salto luego hay un trabajo de cargada ¿sí? donde hay una triple extensión uno está fitness luego hay un trabajo de priometría de salto luego hay un trabajo para el tren superior ¿sí? y luego hay un trabajo de fortalecimiento de la articulación del hombro o la estructura que le da estabilidad bien continuamos aquí tenemos algunos elementos a considerar sobre todo cuando hablamos del volumen la intensidad la duración la frecuencia y la densidad en el caso del volumen tenemos que considerar diferentes aspectos uno que corresponde al nivel global de la carga ¿cuánto tipo de trabajo voy a aplicar? dos la cantidad de exigencia del mismo tres depende del nivel del deportista cuatro debe ajustarse al momento de preparación generalmente los trabajos de volumen se realizan al inicio de la temporada cinco sirven las primeras etapas de vida el deportista se puede trabajar por serie repeticiones por kilogramos etcétera se establece en función del deporte el tipo de volumen que nosotros vayamos a aplicar abarca diferentes orientaciones funcionales es decir que el trabajo sea variado sea rico en diferentes estímulos ¿sí? se incrementa año tras año para que el atleta pueda tener tolerancia sobre todo en categorías formativas y se debe mantener ese carácter ondulatorio del volumen en cuanto a la intensidad es un aspecto cualitativo de la carga ya porque va a depender de la ejecución del atleta esta también considera el estímulo y el esfuerzo del deportista ya es diferente en cada individuo la intensidad del esfuerzo que vaya a aplicar esta disminuye la reserva energética porque vamos a trabajar dependiendo del volumen dependiendo del estímulo quizás en ese momento nos quedemos sin reservas energéticas depende del nivel del deportista y en el periodo en el cual esté ubicada su preparación se regula con el potencial de entrenamiento la frecuencia del esfuerzo el intervalo las repeticiones y también por el volumen en este caso la intensidad puede ser escasa leve media sub máxima máxima según grosser luego tenemos lo que es la duración va a depender del periodo de influencia que esta tenga en el estímulo depende de la orientación de la carga es decir qué tipo de carga estoy aplicando y para qué la estoy aplicando del contenido y del objetivo de la misma la duración también busca mejorar la capacidad motriz el trabajo de resistencia debe durar de 10 a 15 minutos en promedio de 30 si en el caso que nosotros queremos mejorar esa capacidad el trabajo de fuerza por lo menos un cuarto del tiempo si un trabajo íntegro debe ser máximo de un minuto la velocidad debe sostenerse en función de la intensidad del estímulo si velocidad del esfuerzo la coordinación y la resistencia de la fuerza dependerá de la experiencia del entrenador entonces allí nosotros debemos que estar duchos en cuanto a ese conocimiento de la fuerza y la resistencia la coordinación y resistencia luego tenemos la frecuencia la frecuencia es el número de sesiones que nosotros vamos a aplicar en un periodo determinado 3 por semana 4, 5, 6 por semana cuántas semanas voy a trabajar cuántos días etcétera esta frecuencia incrementa se incrementa el rendimiento cuando nosotros trabajamos de forma permanente obviamente debe haber una mejoría debe también estar en consecución de una exigencia orgánica es decir que voy a mejorar yo en cuanto a las cualidades según mi planificación incrementa y acelera los procesos de recuperación si nosotros trabajamos de forma retirada quiere decir que me puedo recuperar más rápido dependiendo por supuesto del esfuerzo aplicado la frecuencia va a depender de la edad y del estado del atleta por ejemplo en categoría formativa por lo general estas categorías entrenan 2 o 3 veces a la semana cuando ya son categorías prejuveniles juveniles tienen una sesión 5 o 6 sesiones a la semana y cuando hablamos del alto rendimiento tienen 2 sesiones diarias ¿sí? incluso hasta 3 dependiendo del nivel de los atletas ¿ya? la efectividad de la carga disminuye con la aparición de la fatiga quiere decir que a mayor frecuencia de entrenamiento menor va a ser la fatiga y el trabajo de sobrecarga va a depender del periodo ¿sí? recuerden el trabajo con sobrecarga por ejemplo en el caso de la escuela cubana la escuela cubana tiene una característica según lo que he podido revisar ellos anteriormente no sé si ahora lo estarán aplicando hace muchos años ellos igual mantenían su carga de trabajo en periodo competitivo o precompetitivo no bajaban nunca la carga entonces depende también de las características de los atletas ¿no? y por último la densidad tiene que ver con la relación entre el tiempo del esfuerzo y el descanso o sea ¿qué tiempo yo aplico dependiendo del estímulo de la carga cuánto tiempo para recuperarse ¿sí? generalmente cuando el trabajo aeróbico el tiempo de descanso es mínimo cuando el trabajo aeróbico de alta intensidad la pausa de recuperación es un poquito más prolongada y también yo puedo saber a través del control de las pulsaciones de la frecuencia cardíaca si el organismo está listo o ya se ha recuperado para aplicar una nueva carga de trabajo permite también la densidad de organizar el entrenamiento hay una relación entre estímulo esfuerzo hay poco descanso entre los estímulos que provoca la fatiga eso por supuesto está en dependencia del nivel del atleta se considera el estado del atleta cómo viene cómo está en su momento la recuperación será de acuerdo al esfuerzo aeróbico anaeróbico ¿sí? luego tenemos las pausas de recuperación pueden ser completas o incompletas pueden ser pasivas o pueden ser activas y también aquí hay una opción que debemos considerar que son los valores basales que tienen que una recuperación inmediata aplazada o continuada ¿sí? bien pasamos a la siguiente ¿cómo es la distribución interconexión de las cargas? bueno lo primero que nosotros tenemos que ver es que cómo organizar la carga en el tiempo en mi semana en mi micro en mi meso y en mi macro ¿cómo yo voy a planificar esa carga durante el tiempo? hay que responder a la periodización y a las leyes de adaptación orgánica ley de Hill cómo el organismo se adapta a los diferentes estímulos que nosotros le aplicamos si las cargas tienen una misma duración funcional diluida o concentrada debo saber también para qué son ¿sí? generalmente las cargas concentradas nosotros las trabajamos en la preparación o en la preparación general o en la pretemporada luego el aumento de los diferentes tipos de cargas ¿sí? de repente nosotros podemos considerar que cada una de las cargas incrementen cada cuatro semanas dependiendo del nivel de los atletas y cómo vayan evolucionando estar atentos a las pautas de recuperación ¿sí? qué tiempo de recuperación les voy a dar para que estos muchachos puedan otra vez ser sometidos a otra carga de trabajo cuando las cargas son bajas o moderadas se pueden sostener entre cinco o seis semanas si la carga es muy baja yo puedo considerar trabajarlas en ese tiempo ¿sí? luego tenemos que hay que relacionar las cargas con el tipo de habitación que tengan entre sí si es una carga aeróbica si es una carga anaeróbica si es una carga submáxima si es una carga de recuperación si es una carga de mantenimiento si es una carga de desarrollo yo tengo que considerar todos esos elementos y estas tienen que estar en relación no pueden estar aisladas una de la otra establecer efectos qué efectos va a producir la carga efectos positivos efectos negativos por ejemplo hace poco yo estaba revisando el libro de de González Vadillo y por allí vi algunos entrenadores que aplican este entrenamiento al fallo muscular pues déjeme decirle algo amigos míos eso no ocasiona ningún tipo de beneficio lo que ocasiona es riesgo de lesión y daños estructurales entonces ese tipo de trabajo que el atleta inclusive pasa en los mismos gimnasios donde van personas convencionales por que les gusta la actividad física yo veo esos instructores que colocan esas personas a trabajar hasta que no pueden bajarse de la máquina y lo que ocasiona es daño muscular ningún beneficio ocasiona bien utilizar las cargas de forma lógica es decir que nosotros vamos a pensar con racionalidad todo lo que voy a realizar durante mi temporada durante el año del entrenamiento garantizar el crecimiento sucesivo eso tiene que ser un fin de la carga que garantice el desarrollo permanente y constante de los atletas establecer el efecto que he acumulado o residual durante el año de trabajo yo tengo que llevar chicos estadísticas de la cantidad de saltos de la cantidad de kilos o quilajes que ellos levantaron tengo que llevar la cantidad de repeticiones tengo que llevar la cantidad de ejercicios que realizamos los tipos de ejercicios etcétera 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 debe haber una interconexión positiva entre las diferentes cualidades del trabajo aeróbico ¿sí? generalmente el trabajo aeróbico se lleva entre 24-35 horas más o menos dependiendo del periodo y el trabajo aeróbico de 3 a 8 horas ¿sí? habría que ver y habría que revisar dependiendo esto va a depender mucho del nivel de los atletas ¿ya? y el efecto del entrenamiento que se establece cada 4 o 6 semanas es decir aquí es donde entran también los controles los controles deben estar establecidos de 4 a 6 semanas para yo saber cómo evoluciona el atleta cómo está afectando la carga de trabajo y aquí entran lo que son los test biomédicos test psicológicos test de control de la carga test de por ejemplo podemos incluir algunos test en el caso del volei para medir el salto cómo ha evolucionado la potencia del salto cómo está el VO2 máximo en fin va a depender mucho de eso entonces estos controles se pueden realizar cada 4 o 6 semanas y aquí le presento una gráfica fíjense el comportamiento de la carga dependiendo de por supuesto el tipo de planificación ¿no? si es una planificación clásica tradicional fíjense cómo hay un peak acá de rendimiento acá la línea continua negra es el volumen y la línea segmentada es la intensidad y observen cómo luego de que yo hago la base acá hay un bajón permanente del volumen y luego va a incrementar la intensidad entonces en algún momento vamos a tener cierto bajón de rendimiento se cruzan en un determinado momento de la planificación y luego se vuelve a elevar el rendimiento y acá tenemos una planificación contemporánea fíjense cómo se comporta el volumen de forma ondulatoria ¿sí? e igual que la intensidad para nosotros mejorar el rendimiento de los atletas recordemos que este tipo de planificación contemporánea busca que el atleta pueda tener un rendimiento óptimo en distintas competencias durante el año bien acá tenemos algunos principios generales de la carga ¿sí? que nosotros debemos considerar al momento de realizar nuestra planificación entre esos principios tenemos que debe haber un aumento gradual y progresivo de cada uno de los trabajos y ejercicios que nosotros planifiquemos y debe haber una relación entre el trabajo y el descanso ¿qué tipo de carga voy a aplicar durante el año? durante toda la temporada las diferentes variaciones ondulatorias o el aumento escalonado de estas cargas para que nosotros podamos sostener en el tiempo el rendimiento la diferenciación de cómo dosificar e individualizar los diferentes tipos de trabajo que nosotros realicemos para eso están los test ¿sí? para eso están las evaluaciones para que yo pueda planificar aunque sea un deporte colectivo yo tengo que individualizar los diferentes tipos de trabajo porque cada atleta va a asimilar de forma distinta las diferentes cargas el carácter sistémico que tiene que ver cómo influye dentro del organismo y sobre todo darle un orden lógico con criterio a los diferentes tipos de trabajos y qué estructura voy a utilizar para el desarrollo y la realización de mi plan de trabajo acá tenemos bueno cómo se produce también la carga de entrenamiento de adaptación ¿sí? cuando nosotros cuando el organismo está sometido a grandes cargas obviamente se va a adaptar según la ley de Gil ¿sí? y estos cambios se producen a nivel estructural y funcional a nivel del organismo para que pueda incrementar su rendimiento físico deportivo luego tenemos una condición natural de base según García Valdés ¿sí? que habla de sobre todo la carga genética que nosotros tenemos como individuos nosotros quizás vamos a tener una carga genética muy particular fíjense que recientemente hay estudios que han comprobado que cuando nosotros trabajamos en el caso de la potencia nosotros podemos hacer un reclutamiento de estas fibras musculares para que puedan estimularse durante el trabajo si nosotros aplicamos este tipo de reclutamiento que es natural por el tipo de trabajo de potencia que podemos realizar en el caso de una persona que tenga predominancia de fibras tipo 1 o fibras oxidativas ella va a reclutar pero en el momento de que la persona deje el estímulo ella vuelve a su composición natural nuevamente eso se ha demostrado recientemente a nivel de estudios fisiológicos luego tenemos lo que es la ley biológica de adaptación ¿sí? los diferentes niveles de respuesta a los cuales el organismo va a dar según la carga de entrenamiento como nosotros hacemos ese proceso metodológico para poder emplear el entrenamiento definitivamente hay que planificar ¿sí? cuál es la intencionalidad de los ejercicios cuál es su sesión y cuál es su estructura o sea para qué yo voy a utilizar esos ejercicios qué tipo de ejercicios de verdad me van a hacer beneficiosos y cuáles realmente van a potenciar el rendimiento de mis atletas las adaptaciones que se dan a nivel morfológico bioquímico o psicológico de los diferentes organismos bien acá tenemos una adaptación inmediata ¿sí? la adaptación inmediata se da cuando el atleta ya llega con cierto nivel de experiencia en cuanto al entrenamiento deportivo que no llegue en cero ¿sí? en donde el organismo responde de forma inmediata a los estímulos de alteraciones afronta con eficacia y prontitud el trabajo lo asimila mucho más rápido se condiciona con la magnitud de la carga y por la reserva del deportista y la capacidad de recuperación entonces acá a la derecha allí podemos ver un ejemplo de lo que es una carga concentrada y una carga regular en una carga concentrada los índices funcionales o del organismo van a bajar luego de la recuperación viene la mejora del rendimiento y cuando hablamos de una carga regular tenemos que hablar de ese peak de rendimiento que debe ser lineal en el caso de atletas jóvenes ¿sí? fíjense por ejemplo en el caso de esta carga concentrada de un atleta de alto nivel rápidamente siente el organismo esa carga de trabajo pero rápidamente se adapta e inmediatamente retoma su nivel de rendimiento en cambio los atletas jóvenes deben pasar por un proceso de formación un proceso de adaptación funcional dependiendo del tiempo de trabajo fíjense como ellos van a ir de forma lineal incrementando su rendimiento entonces ahí tenemos que diferenciar un poco dependiendo del nivel del atleta si es un atleta nobel o si es un atleta ya con experiencia bien algunas adaptaciones crónicas que se dan en el organismo ¿sí? por ejemplo cuando nosotros planificamos de forma irracional el entrenamiento produce ciertos efectos que son negativos totalmente ¿ya? porque esto de una forma u otra van a afectar los diferentes sistemas y va donde se puede incluir también lo que es el proceso de alimentación y el proceso de recuperación insuficiente nosotros también debemos considerar que si no tenemos una buena recuperación no hay renovación de las estructuras las estructuras no pueden recuperarse además debemos recordar que nosotros con el entrenamiento estamos chocando al organismo estamos llevándolo a un a un nivel de exigencia donde el organismo quizás no esté preparado para eso entonces hay que considerar también esos procesos de recuperación ¿sí? donde él se pueda recuperar y pueda inmediatamente poder rendir al máximo las cargas deben ser prolongadas constantemente durante el tiempo para que nosotros también podamos mantener ese rendimiento y esa forma deportiva entonces allí tenemos algunas adaptaciones a nivel crónico ¿sí? donde los estímulos deben ser continuos y prolongados para producir adaptaciones estables para que podamos mantenerlas en el tiempo producir modificaciones a nivel de los diferentes sistemas funcionales del organismo ¿sí? incrementar los diferentes tipos de cargas adaptadas al nivel de funcionamiento del atleta para que nosotros podamos aumentar las diferentes reservas funcionales también allí coexisten otros tipos de consideraciones que debemos tomar en cuenta como es la herencia la carga la magnitud el volumen la intensidad la duración la frecuencia la densidad si el nivel óptimo si el nivel de la carga es óptimo obviamente vamos a obtener resultados positivos recuerden que también cada vez que nosotros entrenamos tenemos un alto gasto energético que va a estar en dependencia del tipo de trabajo que nosotros implementemos si se produce un mayor nivel de rendimiento sobre todo en la supercompensación que la conversamos el día de ayer podemos alcanzar altos niveles de rendimiento y esto va a depender también del talento que tenga el atleta el organismo se adapta según la dirección aplicada si la dirección del trabajo está bien planificado se va a adaptar en función a eso ¿sí? nosotros también podemos desarrollar grandes adaptaciones con pocos volúmenes intensidades máximas y submáximas en el caso de la fuerza rápida que era lo que yo le decía hace algunos días para nosotros desarrollar la potencia o la fuerza explosiva no necesitamos trabajar con altas cargas con cargas máximas porque a medida que la carga es de mayor peso es menor su velocidad en cuanto a la ejecución entonces para yo estimular el trabajo en estos chicos voleibolistas debo trabajar con cargas de poco volumen ¿sí? y poco y poco quilaje ¿sí? con volumenes elevados nosotros estaríamos trabajando la parte de resistencia y acá tenemos en el gráfico lo que es el síndrome general de adaptación ¿sí? que para mejorar la forma habrá que poner nuevos estímulos a nivel del entrenamiento en la fase de la supercompensación ¿ya? fíjense acá cómo tenemos el comportamiento de la carga en una semana ¿sí? entonces fíjense cómo va incrementando a medida que pasan los días dependiendo si estamos en una perioda de pretemporada o estamos en plena temporada bien aquí tenemos el principio de supercompensación ¿ya? definitivamente uno de los principios básicos para el entrenamiento no siempre se puede aplicar en cada entrenamiento eso debemos considerarlo también ¿por qué? porque va a estar en dependencia del tipo de carga y la recuperación que nosotros tengamos ¿ya? para los deportistas en el caso del alto rendimiento la suma de cargas normales supone más bien una serie de sesiones es decir que yo hago la sesión durante la semana y si mantengo el mismo rango de rendimiento simplemente sería una sesión acumulada no genera cambios de ningún tipo en los deportistas de alta competición la fase o el principio de supercompensación es corta y los periodos en los que no han descansado son relativamente largos ¿sí? la supercompensación también es un estado para conseguir el rendimiento máximo con un diseño óptimo de entrenamiento y estar preparado para las distintas competencias algunos rendimientos en competición pueden ejecutarse por debajo de la carga óptima cuando no se ha alcanzado la fase de supercompensación entonces lo que busca la supercompensación es que nosotros podamos rendir el máximo en cada una de las competencias y aquí tenemos el gráfico donde se visualiza cómo es el comportamiento de este principio ¿sí? donde tenemos la capacidad de resistencia ¿sí? la carga que se genera que va a generar fatiga ¿sí? donde hay una fase de recuperación y luego que se recupera viene el proceso de supercompensación que va a estar en dependencia del tiempo entonces con este proceso de recuperación nuestros atletas pueden mejorar su rendimiento ¿sí? y pueden mejorar su proceso de recuperación e incluso pueden rendir mejor en las diferentes competiciones que tengamos programadas bien para analizar y controlar el rendimiento deportivo tenemos algunos elementos como son los test ¿sí? morfos funcionales los test biomédicos perfil lo que son exámenes de laboratorio VO2 máximo y también los test de campo en este caso donde podemos evaluar los 1000 metros el test de velocidad el test de salto el protocolo de Bosco con la plataforma de fuerza son diferentes elementos que me pueden aportar datos para saber cómo va influenciando la carga dentro del organismo de los distintos atletas ¿sí? y por supuesto cuando nosotros controlamos y analizamos el rendimiento deportivo lo que buscamos es aumentar la eficiencia del entrenamiento si vemos que el trabajo está bien planificado debemos seguir implementándolo si no está debemos redimensionar la planificación y buscar nuevas alternativas también nosotros a través de este control buscamos registrar los distintos cambios que se producen en las diferentes etapas que sucedió en la pretemporada que sucedió en la temporada que sucedió en el periodo de vacaciones o que sucedió en el periodo de preparación general el especial el precompetitivo el competitivo el transitorio dependiendo del modelo de planificación cómo el atleta se adapta a las características del deporte qué métodos y mediciones confiables nosotros podemos utilizar generalmente nosotros tenemos que utilizar evaluaciones que estén por encima de 0.90 ya cercano a 1 que es el valor para mediciones internacionales mediante las cuales nosotros vamos a saber si este tipo de ecuación o prueba tiene validez la información obviamente debe ser de carácter científico no podemos trabajar al ojo por ciento vuelvo y repito porque al trabajar al ojo por ciento se me van a escapar ciertos detalles y pareciera que estoy improvisando entonces también este tipo de información científica me permite a mí realizar las correcciones del caso dependiendo por supuesto del grupo de trabajo de los atletas del material del espacio de trabajo que yo tenga disponible bien en cuanto a la velocidad de ejecución del entrenamiento de la fuerza allí tenemos una propuesta de González Vadillo en donde nosotros podemos evaluar las diferentes manifestaciones de la fuerza en función del deporte que estamos ejecutando y él habla de que evaluar la fuerza en un sujeto sin necesidad de realizar un test de carga máxima es decir para yo evaluar la fuerza no necesito realizar un test de carga máxima no es necesario obviamente también debo tener con el aparato la plataforma de fuerza o la aplicación móvil que me permita a mí evaluarla cuando hablamos de la velocidad de ejecución también tenemos que determinar con alta precisión qué porcentaje real de fuerza máxima realiza a máxima velocidad con una carga absoluta si nosotros no vamos a la bibliografía sabemos que a mayor carga menor velocidad entonces ahí es cuando nosotros debemos considerar lo que es la curva fuerza-tiempo y buscar que nuestros atletas puedan vencer esa resistencia lo más rápido posible estimar y medir y la mejora del rendimiento de cada día sin necesidad realizar un test mediante la velocidad de desplazamiento también nosotros podemos visualizar en nuestros atletas si las cargas de trabajo que estamos aplicando son beneficiosas de forma subjetiva como con nuestra experiencia vivida dentro del deporte si está bien en la velocidad si está bien en los desplazamientos si está bien en los diferentes cambios de dirección el alcance que está teniendo por ejemplo cuando va a realizar un remate qué tipo de alcance tiene cuando realiza un bloqueo la potencia de salto es decir nosotros de forma subjetiva podemos determinar sin necesidad de un test pero los test deben existir conocer el grado de esfuerzo y el tiempo de actuación de manera individual es decir cómo el atleta se adapta a cada uno de los trabajos y qué tiempo tarda para ir mejorando su rendimiento conocer la velocidad media de todas las repeticiones cuánto tarda en realizar por ejemplo un ejercicio en una plataforma de contacto yo les comentaba que para tener un rendimiento óptimo deberían ser 150 milisegundos si está por encima de los 200 habría que revisar el tipo de trabajo si en cambio usted lo hace con una aplicación allí también usted tiene que medir la cantidad de milisegundos y el tipo de contacto que tiene en relación con el suelo ¿ya? y también nosotros tenemos que considerar lo que es el ciclo de estiramiento y acortamiento que lo vamos a ver cuando veamos el entrenamiento de la fuerza ¿ya? comprobar la relación carga-fatiga ¿sí? y el efecto que ésta tiene de manera continua qué tipo de estrés metabólico ocasiona a nivel del organismo que cada sesión de trabajo se da en cada uno de los ejercicios que realizamos bien aquí tenemos una gráfica ¿sí? del carácter de esfuerzo y la pérdida de velocidad fíjense el carácter de esfuerzo cuando es bajo la pérdida de la velocidad en la serie es de 10% si trabajamos 5 o 6 repeticiones con un 50% 60 o 70 hasta llegar a 100% fíjense si la cantidad es baja fíjense si en este caso la carga es alta entonces la velocidad de ejecución será muy baja cuando hablamos de el tipo de velocidad media media alta alta máxima y observen los distintos porcentajes de la pérdida de velocidad entonces fíjense por lo menos esta carga baja es beneficiosa para nosotros en el caso del vole porque estamos desarrollando potencia y fuerza explosiva si lo trabajamos a un nivel medio sería un poco más lento medio alto sería el 30% y cuando la carga incrementa fíjense cómo llega a la zona de rojo y allí ya la velocidad de ejecución estaríamos buscando otra cosa que no es nada beneficioso para el voleibol bien tenemos algunos medios para cuantificar la carga de entrenamiento a nivel interno por lo menos nosotros tenemos que considerar lo que es la frecuencia cardíaca si el consumo de oxígeno también nos puede servir dependiendo de la etapa cuando lo vayamos a aplicar obviamente también cuando hablamos de este tipo de evaluaciones de consumo de oxígeno implica implica equipos altamente costosos que solamente los tiene el instituto nacional de deporte o algunos institutos regionales del país en el caso de venezuela también podemos evaluar lo que es la concentración de lactato en sangre y algunos controles bioquímicos con evaluaciones de laboratorio y luego tenemos una percepción subjetiva con una escala de foster si esta escala de foster me permite a mí implementar esos cuestionarios subjetivos que ustedes pueden implementar y hacerle directamente la pregunta a los atletas ya si la carga fue muy ligera si la carga fue muy muy ligera muy ligera si fue ligera si fue regular si fue pesada si fue muy pesada o fue muy 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 pesada entonces yo aquí tendría una valoración de 6 a 20 puntos según la apreciación del atleta allí yo también estaría involucrando un poco al atleta en cuanto al proceso de entrenamiento y estaríamos también educándolos de una u otra manera bien acá tenemos algunos otros medios que me permiten cuantificar los anteriores cuantificaban la carga interna estos cuantifican la carga externa si todo esto tiene que ver con aquellos que son cuantificables que son que podemos tomar registro de ellos si desde un punto de vista motor por ejemplo tenemos la videocámara que la podemos utilizar no solamente para los trabajos de preparación física sino también para los trabajos técnicos tácticos tenemos el GPS que me puede decir hacia donde se desplazó cuántos metros cuántos kilómetros distancia recorrida en un partido generalmente esto se aplica mucho a deportes como el fútbol en el vole he visto poco que han utilizado GPS el acelerómetro este si lo podemos utilizar porque este me va a decir cuando se acelera cuando se acelera cuando realiza los cambios de dirección ya tenemos los escodes lineares si que son este aparatico que está en la parte inferior aquí en rojo donde hay una línea que se conecta a la barra y en función de eso nosotros podemos medir y cuantificar la carga de trabajo si que vamos a medir allí esa carga que aplicamos y por supuesto su velocidad su velocidad de ejecución y tenemos también esa observación directa que yo se lo nombraba hace poco que son los cuestionarios o diarios que nosotros podemos aplicar en determinado momento no es que lo vamos a aplicar todos los días pero si pueden estar aplicarse cada 4 o 6 semanas para ver cómo van las cargas de trabajo bien acá tenemos también algunas cosas de la fatiga del sobre entrenamiento cuáles son los síntomas de esa fatiga posterior al esfuerzo dependiendo por supuesto del tipo de esfuerzo cuando el esfuerzo es bajo cuando es óptimo cuando es máximo cuando es máximo superior y fíjense el nivel de fatiga en el caso del esfuerzo de baja intensidad el nivel de fatiga es bajo ligera pérdida a medida en la parte superior se aparece la fatiga en la parte superior se controlan aún los movimientos cuando hablamos de cualidades en los elementos técnicos en cuanto a la concentración el deportista está en situación normal el estado de entrenamiento y salud el deportista ejecuta todas las tareas y hay un alto deseo para entrenar esto según perdón esto según Harris cuando hablamos de una carga óptima una carga grande el nivel de fatiga es grande la sudoración hay una elevación de la sudoración del tren superior hay pérdida de precisión e irregularidad en cuanto a algunos fallos técnicos en cuanto a la concentración baja su capacidad para adquirir los elementos técnicos y hay un nivel de atención muy reducido el estado de salud disminuye hay debilidad muscular falta de potencia baja capacidad de trabajo y en el deseo de entrenar el atleta en este caso desea descansar ¿sí? luego tenemos lo que es una carga extenuante entonces tenemos que a nivel de sudoración se eleva en la parte inferior la sudoración en cuanto a la cualidad técnica es muy mala técnica incierta muchos errores técnicos la concentración es muy baja nerviosismo hay mucha irregularidad en el rendimiento el estado de entrenamiento de la salud o sea ahí se presentan algunas molestias musculares articulares cefaleas molestias gástricas ganas de vomitar sensación de malestar y el deseo de entrenar es desea parar el entrenamiento con una necesidad de descanso completa y por último cuando el esfuerzo es extenuante una carga máxima superior el nivel de fatiga es extenuante una sudoración moderada se presenta irregularidad motor y falta de potencia a las 24 horas hay poca precisión y hay la fiabilidad empeora el atleta se distrae siente incapacidad en los movimientos no se concentra tiene dificultades para dormir dolor muscular malestar físico con una frecuencia cardíaca muy elevada incluso 24 horas después del estímulo si perdón y aborrece entrenar al día siguiente hay diferencias poca actitud actitud negativa no hay requerimientos para el entrenamiento en el caso de la fatiga bien allí tenemos algunos síntomas asociados a la fatiga del sistema nervioso central a nivel central bueno tenemos que algunos factores como la el esfuerzo voluntario es menor si en lo que genera en lo que se generan pocos estímulos eléctricos a nivel de los mecanismos bueno se extenuan si hay cierta capacidad hay cierta incapacidad para el reclutamiento o la frecuencia de cargas en las unidades motoras si cuando hablamos de reclutamiento de unidades motoras a que les dependen del estímulo a nivel periférico hay una pérdida de producción de calor las contracciones voluntarias e involuntarias se pierden mediante la estimulación eléctrica cuando hay una alta frecuencia del entrenamiento de la fatiga hay una pérdida selectiva en la frecuencia de estímulo disminución de la transmisión neuromuscular propagación del potencial de acción muscular en cuanto a la baja frecuencia pérdida selectiva de algunos estímulos y también hay alteraciones de excitación y contracción muscular esto a nivel del sistema nervioso central bien aquí tenemos algunos posibles mecanismos de fatiga si donde tenemos a nivel del cerebro psíquico tiene que ver con la motivación y el reclutamiento de unidades motoras a nivel espinal tiene que ver con el factor estructural corporal a nivel periférico tiene que ver con esa respuesta motora que del organismo a través del reflejo y luego tenemos el sarcolema muscular como en la transmisión neuromuscular de la información que nosotros vamos a dar como respuesta dependiendo del estímulo a nivel tubular transversal el potencial de acción muscular la liberación de calcio y otros elementos químicos que hacen posible el potasio que hacen posible la excitación para la realización de la contracción muscular y luego lo que es la la aparición de la actina y la miocina que luego se convierte se convierte en actiomiocina los complejos de actiomiocina como se los acabo de nombrar que producen la activación y el suministro de energía y también esto tiene relación a estos mecanismos de fatiga con la tensión de los puentes cruzados más la generación de calor y lo que es la producción de fuerza y el trabajo físico bueno acá tenemos algunos elementos que nos pueden decir cómo va apareciendo la fatiga y el sobreentrenamiento en las primeras si eso va a depender en cuanto a la semana por ejemplo en las dos semanas a las dos semanas a la capacidad de tolerancia de la fatiga se produce en respuesta de adaptación luego en una o dos semanas el nivel de fatiga aguda a nivel de los periodos de descanso no son adecuados para la compensación en una semana los deportistas aumentan la motivación para sobreponerse a la tensión de la fatiga luego se inhibe lo que es la estimulación inadecuada de los diferentes nervios estímulos externos el rendimiento empieza a disminuir si el entrenador los compañeros la familia el calendario y las competiciones mantienen una presión continua se inhibe el tipo de estímulo protector sobre todo a nivel de las células nerviosas que protegen lo que es el rendimiento y la predisposición a las lesiones el deportista recurre a la fuerza de voluntad y continúa entrenando y el sobreentrenamiento del deportista es cuando se pierde la forma deportiva sumado a problemas emocionales o algunos problemas de lesión bien acá tenemos algunas una gráfica donde vemos los cambios que se producen a nivel del tejido muscular que va a depender del grado de tensión o el grado de estímulo al cual está sometido el organismo si donde hay un alargamiento de las fibras musculares cuando cuando aparece el estímulo las fibras luego pasan a un proceso de donde recuperan su estado normal si luego aparece algún quizás puede ser por el tipo de estímulo puede aparecer alguna lesión las fibras quedan dañadas por el estímulo hay una ruptura de las fibras musculares y luego se vuelve otra vez al mismo ciclo entonces hay que estar atento con esto también bien acá tenemos algunas actividades que producen sobreentrenamiento errores en el entrenamiento el estilo de vida el ambiente social la salud si este son factores que debemos considerar porque estos forman parte del entorno del atleta entonces lo que son algunos errores bueno descuidar la recuperación las demandas superiores por encima de las posibilidades del atleta un aumento brusco de las cargas después de largos periodos de pausa o de descanso algún tipo de enfermedad o pandemia puede influir también en el rendimiento cuando el volumen es alto y el estímulo de intensidad también en cuanto al estilo de vida bueno tiempo insuficiente del sueño desorganización en cuanto a su rutina diaria el alcohol tabaquismo café también puede producir efectos de sobreentrenamiento también algunos elementos socioeconómicos como el tipo de vivienda problemas con los compañeros alimentación deficiente vida demasiado rápida y excitada y agitada en cuanto al ambiente social bueno excesivas responsabilidades familiares frustración familia compañeros también la insatisfacción personal actividades profesionales que generen tensión actividades emocionales televisión música ruidosa peleas en familia y a nivel de salud tenemos lo que es enfermedad fiebre náusea dolor de estómago entre otros elementos que podemos considerar para que aparezca el sobreentrenamiento que pueden producir sobreentrenamiento algunos síntomas del sobreentrenamiento bueno a nivel psicológico motor físico funcional a nivel psicológico la excitabilidad la concentración la irracionalidad sensible a las críticas cuando el atleta se aísla de los compañeros del entrenador la falta de iniciativa la depresión la falta de confianza la falta de fuerza de voluntad falta de espíritu de lucha pánico a las competiciones tendencia a abandonar el plan táctico sí o el deseo de luchar por la victoria a nivel motor físico lo que es la coordinación el aumento de la tensión muscular la reaparición de un error previamente corregido la irregularidad en cuanto al movimiento rítmico la reducción y la capacidad de reconocer y corregir los errores técnicos la preparación física la disminución de la fuerza la velocidad la resistencia cuando se vuelve lento en cuanto al ritmo de recuperación al tiempo de recuperación la predisposición a los accidentes y lesiones a nivel funcional el insomnio la pérdida del apetito alteraciones de digestión sudoración fácil reducción de la capacidad vital cuando se hace lento en su recuperación de la frecuencia cardíaca cuando aparecen ciertas infecciones a nivel cutáneo o a nivel de los tejidos también son síntomas de sobreentrenamiento para el tratamiento bueno tenemos algunos procesos para trabajar el sistema simpático lo que es una alimentación especial estimular el apetito mediante alimentos alcalinos leche, fruta, verduras frescas evitar sustancias estimulantes como el café aumentar la cantidad de vitamina en el caso del complejo B y llevarlo a fisioterapia natación aérea libre baño de 15 a 20 minutos a 35 o 37 grados no saunas duchas frías ejercicios rítmicos suaves terapia climática radiaciones ultravioletas moderadas cambios de ambiente farmacoterapia farmacoterapia sedante vitamina C D E y A también los beta carotenos sí y también para que estimulemos el sistema parasimpático bueno una alimentación especial favorecer esos alimentos que tienen alto contenido de vitamina C sí vitaminas B fisioterapia duchas saunas masajes movimientos activos terapia climática ir al mar ir a altitud cerca del mar de preferencia climas tonificantes son algunas estrategias que podemos utilizar y por último bueno muchas gracias chicos por su atención el día de hoy bueno si tienen alguna pregunta este sería el momento bien aquí me pregunta José el diseño de ejercicio en búsqueda de la fatiga son recomendables depende del tipo de ejercicio que estemos hablando José depende del tipo de ejercicio porque como yo te decía si yo coloco un ejercicio hasta el fallo muscular no obtengo ningún tipo de beneficio de ningún tipo lo que estoy arriesgando es que al atleta aparezcan lesiones o en su efecto ocasionar daños a nivel estructural a nivel muscular eso va a depender por ejemplo en el caso que se suele hacer en el voleibol los desplazamientos que al jugador se le procura desplazarse y hay momentos donde es evidente el agotamiento que ya a veces ni siquiera puede moverse son recomendables ese tipo de ejercicio hay que controlarlos hay que controlarlos esos ejercicios deben existir porque el desplazamiento en el voleibol es importantísimo nosotros tenemos diferentes tipos de movimientos en cuanto a los planos tenemos cambio de dirección tenemos desplazamientos laterales tenemos desplazamientos hacia la parte anterior posterior tenemos desplazamientos en diagonal y ahí hay que considerar también los vectores de fuerza el tipo de desplazamiento que yo voy a hacer según el vector de la fuerza que puede ser de tipo horizontal o tipo vertical cuando ya yo noto entonces por eso le decía que esa medida observable que nosotros podemos tener por experiencia cuando ya yo noto que hay fatiga yo tengo que inmediatamente parar el trabajo parar el trabajo y sin dado caso que la fatiga sea muy muy alta tengo que pararlo ahora si en mi planificación ya ellos están acostumbrados a ese tipo de trabajo y dándole un tiempo parcial o completo de recuperación puedo continuar con el trabajo gracias ya tranquilo estamos para eso alguien más alguna pregunta muchachos profe Cristian alguna pregunta perdida porque es que tuve que salir varias veces porque tuve que salir varias veces yo vi al final el sobreentrenamiento ciertamente el sobreentrenamiento ciertamente es un factor o es una un mal factor que muchos de los preparadores físicos deben tener en consideración para el momento de los resultados esperados para lo que significa naturalmente son los preparadores físicos los que determinan las cargas con mucho al entrenador para nosotros no tener ese tipo de dificultades sobreentrenamiento en el momento de la competencia porque ciertamente sí no podemos sobrecargar a un atleta en este caso yo voy a hablar específico del voleibol porque es el tema considerado pero fíjense nosotros no podemos trabajar en un sobreentrenamiento con una competencia encima son rasgos muy distintos que uno tiene que tomar en consideración para lo que significa una competencia entonces son puntos muy importantes que se deben de tomar en cuenta para no tener un sobreentrenamiento bueno fíjense dígame Ingrid otra cosa que yo pienso que se debe considerar al momento de realizar la preparación física es la labor que realiza cada quien en la cancha porque no puedo preparar igual a un líder que voy a preparar igual a un centro o que voy a preparar igual a un armador a un colocador cada quien tiene una labor y en base a eso tiene ciertas actitudes en condiciones físicas que deben ser más o menos este o son predominantes en la labor que se realiza y de ahí pues nacería lo que es el principio de individualidad porque cada quien si realiza una labor distinta debe también ser aunque sea un deporte de conjunto debe trabajarse esa individualidad para que cada quien desarrolle su labor de manera más efectiva y eso yo bueno allí por ejemplo fíjate por lo menos ya nosotros sabemos en el caso que hay ciertos elementos o señales de alarma que me van a decir a mí cuando se pueda presentar ese tipo de condición sobre todo en el sobreentrenamiento ya lo nombramos anteriormente problemas de coordinación rendimiento fatiga poca asimilación de la carga también errores técnicos errores tácticos en fin son elementos que hay que considerar porque fíjate por lo menos cuando uno se acerca a una competencia en el caso de la carga de trabajo allí el volumen tiene que bajar tiene que bajar cuando la competencia está cerca y debe incrementarse la intensidad del trabajo para que yo pueda llegar con la mejor forma deportiva posible si yo no tengo cuidado con eso puede suceder por ejemplo nosotros fuimos en una oportunidad a un clasificatorio en el Tigre no le voy a decir que año porque van a saber qué edad tengo nosotros fuimos a un clasificatorio a la ciudad del Tigre y los Juegos Nacionales eran en Trujillo bueno nosotros en primera instancia el trabajo se planificó y ya después con el tiempo uno lo entiende en el primer set nosotros no habíamos calentado o sea la entrada en calor nuestra tenía que hacer una hora de calentamiento una hora 45 minutos una hora de calentamiento antes del partido entonces bueno ese día se sumaron diferentes elementos llegamos tarde llegamos justo al Ignacio calentamos 25 minutos 30 minutos no fue suficiente resulta que en ese primer set nos pasaron por encima una aplanadora bueno para el segundo set ya habiendo calentado ya la cosa cambió entonces eso está en dependencia mucho del tipo de o sea ya el entrenador conoce su espacio de trabajo o sea el entrenador conoce su grupo de trabajo sabe quiénes son sabe quién puede dar más quién puede dar menos quién puede aportarme tal cosa eso eso te lo da la misma experiencia y los años que tú tengas dentro de la disciplina entonces ahí nosotros debemos considerar ciertos elementos cuando vamos a planificar y sobre todo que ese factor del sobreentrenamiento no es nada beneficioso y supongamos que a lo mejor tengamos 12 14 jugadores quizás 2 o 3 no les haya afectado pero supongamos que le afecta a todo el equipo ahí perdemos todos nuestros años de trabajo entonces ahí hay que estar atentos también a ese tipo de cosas profesor fíjate que en los clasificatorios femeninos los últimos de bolígol de las niñas hubo ciertas circunstancias que se vieron en la cancha que era evidente que había ese error esas acciones tan erráticas en cuanto a la parte técnica de una persona que se supone que ya trae una trayectoria digamos a nivel de alto rendimiento que no deberían ocurrir podrían reflejar lo que te estás refiriendo un cansancio ¿verdad? por una falta de entrenamiento o por un sobreentrenamiento me va a ocasionar errores técnicos justamente porque no tengo esa capacidad de superar la exigencia de juego y ahí fue evidente lo que se vio tiene mucho que ver con esto y quizás no puede haber sido con esa falta de controles o sea todo aquí es rápido vamos ya no hay una preparación no entrenan nunca toda la cantidad de factores que a la final no puedes pedir un resultado cuando no tienes una preparación adecuada si bueno ahí tendríamos que sumarle esos test que nosotros debemos incluir en la planificación que deben estar bien ubicados en cuanto al tiempo generalmente los test uno los hace cuando culmina cada periodo de preparación por ejemplo en el caso de la preparación general especial dependiendo del tipo de modelos que ustedes apliquen inclusive en el mismo ATR en el entrenamiento estructurado etcétera generalmente se planifican después de cada periodo de trabajo para yo evaluar cómo fue la asimilación de la carga y los beneficios que esta pudo ocasionar al organismo del atleta entonces los controles necesariamente son primordiales son importantísimos porque si yo no tengo controles corro el riesgo de que no sé lo que estoy haciendo o sea me pierdo en el tiempo se pierde el trabajo se pierde todo el esfuerzo realizado entonces corremos el riesgo que quizás en la competencia que yo quiero llegar en las condiciones más óptimas no llegue de esa manera o sea allí es cuando se presentan esos fracasos deportivos que no lo logramos que no lo hicimos que no estuvo bien que qué pasó que tú proyectaste en tu plan escrito que quizás ibas a estar entre los tres primeros no lo estuviste entonces hay que revisar entonces hay que estar atentos con eso porque el control de la carga debe estar como yo le decía un test de carga máxima no me dice a mí el rendimiento real del atleta no me dice nada recientemente con nuevas publicaciones se ha demostrado que nosotros tenemos que evaluar en función de las características del deporte allí por ejemplo yo entiendo que en el caso de la plataforma de fuerza cuesta casi mil dólares no es nada barato pero hay algunas aplicaciones móviles que ustedes pueden utilizar y pueden tener información que sea útil para su trabajo diario entonces allí hay que controlar hay que planificar y sobre todo tener conciencia del tipo de trabajo que estamos aplicando a propósito de la carga y calentamiento en el momento que se diseña un calentamiento debería considerarse más una activación neuromuscular para evitar un desgate energético y que precisamente supondría someterlo a una carga que finalmente se traduce en una fatiga o un agotamiento independientemente de que haya sido bien preparado el atleta no sé si me expliqué con la pregunta mira los la parte del calentamiento tiene varios varios elementos varios elementos que hay que considerar uno que el calentamiento necesariamente te va a incrementar los niveles orgánicos te los va a incrementar dos eso va a estar en dependencia del nivel que tengan tus atletas y el tiempo que tú necesites o tú consideres pertinente para que ellos estén a punto para la competencia lo otro es generalmente los calentamientos deben ser dinámicos totalmente dinámicos si ya allí sabemos por ejemplo por estructura hay un hay una dependiendo del tipo de escuela hay una elongación hay movilidad articular hay trabajos individuales trabajos por pareja luego hay algunos desplazamientos hay trabajos de acción y reacción de cambio de dirección luego vienen los trabajos con pelotas luego viene el trabajo por encima de la red ya allí tú tienes que sincronizar el tiempo que realmente tú necesitas porque ya el trabajo sobre la red son cinco minutos cinco minutos que es un calentamiento simultáneo y ya quizás yo no lo tomaría en cuenta pero en esa fase previa estaría en dependencia del grupo estaría en dependencia del grupo y esa activación yo lo llamaría activación como bien tú lo dices José tiene que buscar que el atleta esté a punto ahora cómo evitar que yo caliente en extremo o de repente como tú dices que aparezca esa fatiga pocas veces va a aparecer pocas veces va a aparecer porque tú vas a controlar el tiempo de trabajo o sea tú vas a determinar según todo el año que estuviste de preparación dos, tres, cuatro años dependiendo del tipo de competencia a la cual vayas a asistir ya tú debes por conciencia propia determinar qué tiempo necesitan tus atletas para estar a punto incluso eso te lo puede decir a ti las competencias previas o juegos previos de repente a lo mejor tú notaste que ellos no calentaron lo suficiente en un partido preparatorio ah ya tú haces la anotación ya mira trabajamos 15 minutos y fue insuficiente no entraron bien no entraron a punto para la competencia ah bueno lo puede incrementar 5 20 minutos 25 minutos dependiendo por supuesto de cada grupo claro cuando te refieres a eso y un poco hablando de lo que dice químicos que estamos trabajando con categorías infantiles o presidenciales o juveniles este centro del calor o este calentamiento que habla este químico tiene mucho que ver con estas acciones previas al trabajo específico al trabajo claro al trabajo específico sea físico o sea técnico o sea táctico entonces si estamos hablando de una por ejemplo de una categoría infantil o prejuvenil yo debería pues manejar ese rango de tiempo por dos razones una el agotamiento pues que no debo llegar a que ellas alcancen un agotamiento y dos el aburrimiento ¿sabes? porque mantener siempre una constante en niños y en niños y en preadolescentes pues es difícil mantener que ellos tengan una atención enfocada hacia un mismo sitio durante mucho tiempo entonces manejar esas rutinas variadas pienso yo me va a aportar un mayor índice de eficiencia y pues no voy a generar el agotamiento para poder dedicar mi energía a los trabajos más específicos claro lo que pasa es que también cuando trabajamos con esas categorías formativas nosotros no podemos dejar de lado y esto se lo digo como docente no podemos dejar el lado pedagógico ¿sí? el lado de juego nosotros no podemos olvidar que es un juego al final es un juego ahora ¿qué te diría yo? eso también va a estar en dependencia de las herramientas que tenga disponible el preparador físico o el asistente o la persona que se encargue de eso o el mismo entrenador o sea va a depender del bagaje de información que tú puedas tener para buscar que esa activación o ese calentamiento antes del partido sea totalmente efectivo y obviamente las variantes que tú puedas utilizar eso te lo va a dar la misma experiencia claro obviamente cuando hablamos de esa categoría formativa la intención es que el calentamiento sea dinámico sea divertido y no olvidar que ellos o ellas entran a la cancha es a divertirse es a divertirse a pasarla bien nosotros no podemos perder ese norte pedagógico ahora ya alto rendimiento atletas que dependen de eso que viven de eso que cobran por eso ya es otra cosa y sin embargo y sin embargo por ejemplo yo trabajé con un equipo que estaba aspirando a subir a la liga superior de acá un equipo femenino de la región el año pasado trabajé con ella e incluso yo le colocaba juegos a ella previos al calentamiento del partido igual se divertían es decir indiferentemente de la edad o sea siempre tiene que estar esa particularidad del juego de divertirte un poco porque de una forma u otra eso también influye en distraer un poco al atleta y que no entre con tanta presión para el momento de la competencia claro ahí también tenemos que sumar el tipo de estilo de dirigencia que tiene el entrenador el carácter del entrenador cómo trata a sus atletas cómo hace la retroalimentación cómo hace el feedback también eso de una forma u otra pero sí el tipo de calentamiento tiene que ser dinámico tiene que ser ameno mira nosotros por lo menos en mi caso yo que soy preparador físico nosotros somos odiados somos odiados por los atletas pero claro no bueno somos odiados porque pero si tú si tú si tú construyes una buena relación con tus atletas no hablo de que nos vamos a ir a vamos a ir a comer o nos vamos no hablo de eso cuando tú construyes una relación de respeto y tú le haces ver al atleta de que a través de ese trabajo va a mejorar y que tú lo convenzas de esa idea eso va a ser productivo para ti porque él lo va a hacer y no y no te va a preguntar siempre por qué claro en algún momento lo va a hacer profe para qué me sirve eso me puede servir va a mejorar si nosotros trabajamos con atletas de que tengan esa madurez de asimilar la información va a ser mucho mejor y el trabajo nuestro va a ser mucho más efectivo entonces qué te digo nosotros vuelvo y repito no podemos perder ese norte de la diversión en nuestros trabajos tenemos que colocar trabajos que sean de integración trabajos que sean analíticos trabajos que sean globales trabajos que apunten hacia hacia a hacer grupo trabajos hacia donde el muchacho sepa que eso le va a ocasionar resultados positivos en su rendimiento tanto individual como colectivo entonces hacia ahí debemos apuntar obviamente vuelvo y repito aquí todo pasa por planificar por planificar por tener objetivos claros tener ese norte claro hacia dónde voy cómo voy cuándo lo voy a hacer me da mucha risa profe porque en este momento en pantalla estamos dos abogados el profesor chivito y mi persona ambos del mismo colegio de abogados ambos colocador de la selección masculina de distrito y yo bueno de la selección femenina de distrito en la en la pantalla hola chivito y eso entonces es gracioso que seamos los dos los que estamos no bueno está bien uno tiene que preguntar si no pregunto la duda se queda no es que los dos somos abogados estamos en el mismo colegio hacemos lo mismo estamos en el mismo equipo ya ya bueno chicos entonces como les decía vayan pensando en un microciclo que puedan elaborar en su escuela en sus semanas de trabajo donde se reflejen diferentes elementos el volumen la intensidad el tipo de microciclo que van a utilizar dependiendo también del tipo de planificación que ustedes consideren del modelo de planificación y nos veríamos el próximo lunes a las 2 de la tarde hora de Venezuela de la tarde de la tarde de la tarde